Bueno, lo que es el ciclo de militancia es un poquito, yo creo, que los que habitualmente venís ya sabéis de qué va, ¿no? Es decir, hoy está con otros Carmen, esto empieza a ser ya incluso a compartir ya momentos que, bueno, casi casi nos coloca como entrevistadores poco objetivos porque hay parte que hemos compartido y con lo cual tiene una parte más de humano también y de cariño, pero se acerca un poco a la idea que tenemos en militancia, la militancia o el ciclo de militancias o el tipo de historia que pretendemos trabajar desde desmemoriados es una historia con personas acercándonos a los procesos y no con personajes y alejándonos de los estereotipos, ¿no? Entonces en el ciclo de militancias Carmen está aquí por su trayectoria que queremos que comparta con nosotros y queremos un poco ver qué supone en el ciclo de una persona la militancia, el por qué se milita y no estamos hablando de las grandes razones si tenemos en las discusiones las razones, que siempre las tenemos, pero cada una las suyas, sino procurar entender cuál es este proceso, ¿no? Y cuál es en el ciclo histórico que vivimos, porque vivimos un ciclo histórico aunque a veces nos parece como que el ciclo histórico es algo ajeno, ¿no? Con la crisis nos hemos dado cuenta que estamos metidos dentro porque nos ha hecho ser personajes de esta historia y muchos pasándolo complicado, ¿no? Y entonces esto es lo que pretendemos hacer con militancias, recoger una historia coral a partir de las voces de determinadas personas, ¿no? Y esto es un poco lo que en el trabajo de Desmemoriados lo que pretendemos, documentar lo que sería este proceso histórico que vivimos las personas dentro de los movimientos sociales y si alguien viene de un marciano dentro de cien años viene a las Cantabrias y quiere saber qué fue de la historia social y personal, que pueda haber una base documental en torno a la cual ver que hay una historia que supera a la historia de la UIF, que hay una historia que supera al diario Montañés o que hay una historia que supera al regionalismo o al cantabrismo o a nuestro queridísimo José María Pereda y todos estos, ¿no? Que hay una historia social vivida y un trabajo y que la historia se construye y se construye entre personas que como yo digo en mi forma interna somos bacterios, ¿no? Pequeños pero no insignificantes, ¿no? Y esto es un poco la filosofía que nos pasa una. Pues yo te dejo Nacho así y luego al final ya os metemos las morcillas de las próximas actividades y todo eso. Bueno, pues buenas tardes. Como forma de articular la conversación, pues vamos a intentar seguir en lo que se pueda, pues una pauta temporal o de bloques temáticos, así, ¿no? Bueno, pues habrá elementos como valoraciones, análisis que se escapen, pero bueno, vamos a tirar así. Bueno, habitualmente las personas que nos acompañan en los ciclos de militancias han centrado una buena parte de su actividad en nuestra región, pero en este caso con Carmen se nos van a saltar las costuras de este patrón, ya que, bueno, el trabajo que ha desarrollado en los distintos países de América Latina, por ejemplo, marca toda su trayectoria. Bueno, una última consideración dirigida a Carmen y a los presentes. Que antes de comenzar, lo recordamos que estás aquí a título personal, ¿no? Y que no representas en una organización, a lo que es pretensión y nada de esto, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pues, ¿en qué año y dónde naciste, Carmen? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Perdón por el tono de voz, es un poquito bajo normalmente, así que pueden llamarme la atención si esto falla un poco, porque normalmente siempre tiendo a bajar el tono de voz. Yo soy una persona adoptada de Cantabria, porque en realidad no nací aquí, nací en Alar del Rey, y hacía muchísimos años, algo así como 56, y vine a vivir aquí, a Cantabria, a raíz de que mi padre, que era ferroviario, le destacaron en Cantabria. Y, bueno, pues, podríamos decir que toda mi adolescencia se desarrolló aquí en Cantabria, hasta que me marché al País Vasco a estudiar en la universidad. ¿Qué estudios pusiste? Pues esto era un poco locura, porque me gustaba todo, tenía este problema. Y desde siempre, no sé por qué razón, se me daba bastante bien dibujar. Y ya encontré una magnífica maestra que me dijo que yo debiera hacer bellas artes. Ante todo lío, cuando finalicé el bachillerato, de qué es lo que iba a hacer, eché la solicitud para psicología, eché la solicitud también para griego, para latín, y finalmente me decanté hacia bellas artes, pues porque me gustaba muchísimo dibujar finalmente. Y además, porque psicología me lo he delegado, en la facultad de Salamanca, porque supuestamente tenía facultades mucho más cercanas. No había tantas facultades que no existía y entonces me tenía que adaptar un poco a la zona geográfica. ¿Durante qué años estuviste en la universidad? Si mal no recuerdo, que esto me van a saltar bastante en las fechas, estuve en Alzheimer ya por adelantado, es una cosa tremenda. Creo que empecé en el 80 y terminé en el 85. Bueno, has dicho que estuviste en el País Vasco. ¿Qué ambiente universitario conociste allí? Aunque yo era sensible con el grupo de amigos que formábamos, que leíamos bastantes libros sobre naturaleza, revistas, estábamos muy, éramos muy aficionados a hablar entre nosotros, a viajar, lo que podíamos, por bosques, por zonas fuera de la ciudad. Perdóname Nacho, que se me ha ido el santo ensino. Sí, un poco el ambiente de la universidad. Sí. Bueno, pues no estaba yo muy dispuesta a meterme en nada en la universidad porque en principio yo tenía que adaptarme a lo que era la vivencia de lo que se ponía en la universidad en el País Vasco y no me sentía yo muy afín con los diferentes movimientos políticos que yo estaba viendo y que siempre llaman algunos de mis compañeros. Lo que yo quería en aquel momento era fundamentalmente terminar la carrera y durante mis cinco años de estancia me centré fundamentalmente en terminar la carrera. Sí que es cierto que una de las veces que de las primeras experiencias que yo tuve con una represión bastante fea en el País Vasco fue el recibimiento que nos hicieron cuando yo estaba cruzando el puente de Deusto en varias tanquetas que estaban cruzando por allí. Fue una de las primeras veces que yo sentí que me exponía algo que no sabía por qué venía ni qué estaba pasando para que yo justamente tuviera que estar sufriendo una serie de imágenes peligrosas. ¿Cómo recuerdas los comienzos de tu actividad militante? ¿Cuál fue el clic? Siempre pospuse todas las ganas de hacer cosas a que terminase la carrera y bueno, esto estaba en el discurso ideológico de mi persona y se presentó la oportunidad también. Quiero decir, la sensibilidad existía pero se presentó la oportunidad justamente cuando llegó el verano se formó una especie de grupo aquí en Cantabria que estaba buscando gente para participar en actividades relacionadas con la no violencia. Primero en Madrid porque íbamos a juntarnos con antimilitaristas de un montón de lugares de todo el Estado español y después íbamos a participar conjuntamente en un campamento por la paz que cada año se celebraba en un país de Europa. Y bueno, pues ni cortas ni perezosas, mi amiga que está aquí y yo, pues nos apuntamos a un bombardeo. Está muy mal este dato, pero esto fue así. Y decidimos aprovechar el viaje y la experiencia que nos brindaba este viaje para marcharnos a Dinamarca donde se celebraba este encuentro y fue un punto de no retorno porque a partir de ahí no solamente conocí a muchísima gente que estaba muy involucrada políticamente aquí en Cantabria a otra mucha gente también del Estado español. Empecé a meterme, empecé a conocer qué era esto del militarismo, qué era esto del movimiento de objeción de conciencia, qué era esto del pacifismo a nivel europeo y no solamente. Y bueno, pues poco a poco, en qué sé, a abrir los ojos a un mundo que para mí era atractivo pero que en ningún momento, digamos, no me había acercado más, ni había echado raíces, ni par... Estaba ahí, simplemente. ¿Militaste en alguna organización? A raíz de este viaje, cuando estuve allí en Dinamarca, pues la verdad es que tomamos la embajada española, esto fue un estreno estupendo. Y nada, pues fuimos allí un montón de españoles, había algún extranjero también y queríamos protestar por todas las formas extrañas de ley de objeción de conciencia que existían en este país y no se nos ocurrió una manera mejor que hacerlo de esta manera. Entonces, estuvimos durante muchísimos días formándonos, analizando posibles escenarios de qué es lo que nos podía pasar. Y bueno, finalmente esto. Fue mi primer contacto con la policía, con los más represiva de la zona porque entraron los antidisturbios a sacarnos de la embajada española y unos señores de dos metros por dos metros, literalmente, así me parecían a mí desde mi punto de vista que siempre he sido pequeño. Y bueno, pues cómo me sacaron en volantas, cómo nos arrastraron del pelo, todo este tipo de cosas. Y como el único día que hizo bueno en Copenhague, maldita sea, nos lo pasamos en el Cargoz. Dicho esto, pues el montón de gente nos deportaron a Alemania y estos días hablando con mi amiga recordábamos que nos prohibieron durante diez años volver a este país. Afortunadamente no me he dado cuenta que ha pasado tanto tiempo. Y bueno, he vuelto mucho más tarde, mucho más tarde de los diez años y no me han dicho nada. Al cruzar por el aeropuerto, o sea que esto ha sido estupendo. Que una vez que vine para acá, para España, es que habíamos hecho, habíamos entablado bastantes relaciones con el movimiento de objeción de conciencia de aquí de España. Y es que éramos algo más que simplemente compañeros que habíamos estado en esta actividad, nos volvimos a juntar y es que a partir de entonces la verdad es que fueron años de locura porque no nos dejaban descansar. Quiero decir con esto que empezaron a surgir muchos movimientos en pro de lograr que no, pues por ejemplo en el caso de Ollambre, que no se construyese el mayor camping de Europa, había un sinfín de manifestaciones o de acciones directas a favor de una ley de objeción de conciencia mucho más interesante que la que había habido hasta el momento. Y bueno, pues empezaron a surgir diferentes movimientos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel estatal, en los que de alguna manera más directa o indirectamente participábamos, dependiendo también de lo que pudiéramos, porque yo seguía trabajando. Entonces, por un lado trabajaba como profesora y por otro lado en el tiempo libre cuando esto era posible, militaba pues en el movimiento de objeción de conciencia y poco a poco me fui desviando fundamentalmente a diferentes grupos ecologistas que me atraían más. De esta, digamos, dentro de lo que es el bloque antimilitarista y pacifista, ¿qué recuerdos más allá de la objeción recuerdas a aquellos años? Pues mucho, porque fue mi primera escuela y me enseñó a ver las cosas de manera mucho más poliédrica, me enseñó a tener perspectiva, me enseñó herramientas fundamentales a la hora de enfrentar conflictos, a no verlo como algo negativo, es no todo lo contrario, como una oportunidad para transformar la sociedad, incluso con objetivos mucho más pequeñitos que todo esto, y me enseñó muchas estrategias para aplicarlas después, no solamente en el ámbito laboral, en el día a día, sino también en las diferentes organizaciones en las que estaba militando. ¿Piensas que, bueno, en aquellos años pues el MOC y otros movimientos antimilitaristas se centraron mucho en la lucha contra la obligatoriedad del servicio militar, no? Pues bueno, siempre hemos pensado que si esto no fuera pues casi a modo de sinecloque, no que se toma la parte por el todo y que cuando finalmente se termina esa obligatoriedad el movimiento pacifista parece que se desinfla. Sí, es una pena, pero igual también era la prioridad absoluta que determinadas personas o el bloque más grande de aquel momento sentía, ¿no? Entonces no les achaco que fueran, no voy a decir cortos de miras porque en absoluto, sino igual era una manera de optimizar los recursos humanos que en ese momento había, no lo sé muy bien. De todas formas me parece que el tema del antimilitarismo es muchísimo más amplio que estar trabajando simplemente todo lo vinculado con la objeción de conciencia, todo lo vinculado con la insumisión, todo lo vinculado con el no al servicio militar, etcétera, etcétera, sino que tocaba muchísimos más aspectos como toda la jerarquización social que se extrapola después a diferentes ámbitos de la vida, incluso educativos, y también pues aspectos muy amplios de la vida, ¿no? Yo creo que sí que hay un movimiento mucho más amplio en este sentido, pero es verdad también que en momentos determinados surgen momentos históricos que tienes que aprovechar para conseguir determinados objetivos. Creo que este fue uno de ellos y me gustaría imaginar que de todas formas ha habido después personas que con esa formación que tuvieron, la capacidad de organizarse, la capacidad de formarse no violentamente, pues ha servido para utilizarlo después en otras muchísimas luchas, como en el caso de derechos humanos, como en el caso del de ecología, por ejemplo. Has citado la no violencia, bueno, pues algunas corrientes del pacifismo de los 80, por ejemplo, pues teorizaban que en efecto había otra forma de resistencia, ¿no?, desde el punto de vista civil, como la lucha popular no violenta, ¿no? Pero también había atrás, dentro del movimiento pacifista, otras visiones, pues, podemos decirle así, más contemplativas, ¿no? ¿En qué posición y por qué te decantabas tú? Bueno, pues como estaba bastante metida en muchas cosas, claramente por la segunda. Pero, bueno, nosotros éramos vecinos cuando vivíamos en la comunidad de la Casa Santa Ana, de, por ejemplo, la gente del ARCA, que igual podíamos decir que en un momento determinado que pudieran tener una actividad más contemplativa, desde luego una actividad completamente no violenta, y sin embargo después se apuntaron a un bombardeo, muy mal esta expresión, tengo que cambiarla, ya lo sé, para participar en todos los aspectos que ellos consideraban que eran tremendamente injustos, socialmente injustos, y ahí estaban, ¿no? y aún así siempre creo que la organización, que la formación, que la incidencia en la sociedad mediante los grupos más grandes o más pequeños sociales, son un fuerte núcleo de transformación social, y sinceramente es en lo que más creo, mucho más que en las estructuras políticas que vienen desde arriba, que algunas bienvenidas sean, si ayudan, fundamentalmente, y simplemente se ayudan, a que los movimientos sociales que son los que están más vinculados con la realidad y con los pies en la tierra, tiren para adelante y vayan asumiendo cada vez mayores cotas de poder. Entonces, ¿crees que la izquierda ha asimilado valores del pacifismo o bien que no ha sido un componente más que secundario? Pues me parece una pregunta muy amplia, profunda, y la verdad es que no sé qué decirte. Supongo que algunas partes de la izquierda sí, claramente, pero bueno, yo no he visto, por ejemplo, en postulados de determinados movimientos de partidos políticos que consideramos de izquierda, ser valientes con respecto, por ejemplo, a presentar propuestas antimilitaristas. Yo creo que he sentido que hay miedo antes de decir, en propuestas electorales, no queremos meter dinero en gastos armadialistas, no queremos, queremos cuestionar la existencia del ejército, al menos también como la conocemos, o queremos cuestionar el montón de dinero que se gasta en ejércitos, o queremos cuestionar venta de armamentos. En esto han sido más valiosos determinados partidos políticos. Pero yo creo que después de la no existencia de una mili obligatoria, ha habido un cierto desinfle de todo el movimiento antimilitarista, aunque bien es cierto que sigue habiendo grupos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en utopía contagiosa, que siguen haciendo un trabajo de denuncia antimilitarista que es absolutamente loable y que además incluso los militares utilizan sus fuentes de información para determinados informes. Es bastante curioso esto, que los propios militares lo tengan en cuenta a la hora de hablar de antimilitarismo, porque tienen unas cifras bastante rigurosas. Hablando de pacifismo y, bueno, debida cuenta, pues, la descompensación en cuanto al género que había en aquellos movimientos, quizás por el telón de fondo que había, propiamente, ¿no? ¿Se puede hablar de una perspectiva de género dentro del pacifismo? Claramente. Voy a hablar de lo que yo conozco. Dentro del MOC siempre existía la parte de mujer antimilitarista. En el que varias mujeres estuvimos trabajando con un componente antimilitarista y con un fuerte componente feminista. Sí es cierto que, desgraciadamente, éramos minoría, pero no teníamos nada más que salir un poquito a los campamentos internacionales para darnos cuenta de la importancia que tenían determinados campamentos por la paz a nivel europeo y también a nivel mundial. Y, bueno, pues, ahí han estado, ahí siguen. Yo, sinceramente y desgraciadamente, no lo sigo. Pero es cierto que, aunque había un componente en el caso del movimiento antimilitarista, cuando estamos hablando del MOC más centrado en aspectos que se relacionaban con la no prestación social sustitutoria, o con el no acudir a hacer la milling, el antimilitarismo es mucho más amplio que todo esto y toca aspectos muchísimo más ampliosos. Eso está, como mujeres, nos está alocando constantemente, ¿no? Bueno, tu militancia en el movimiento ecologista, en el que has hecho una pequeña ilusión, es paralela a esta militancia, por decirlo así, también en el campo del pacifismo, en el MOC, ¿no? Sí, para mí más real y personalmente más interesante. Me movía más por dentro, podríamos decir, porque yo consideraba que había suficiente gente trabajando en el tema de la construcción obligatoria, de la objeción de conciencia. Fundamentalmente había muchos hombres, es verdad que también había mujeres, pero éramos las menos, y yo no sentía que existiese demasiada paredes de género. No fue por esto que lo dejé, la verdad. Honestamente, fue porque me sentía mucho más identificada con la defensa de la mujer. Y además, nuevamente, se dio una coyuntura que favoreció esta especie de, a veces, de enterrillos que te llevan, y, bueno, pues, Ollambre fue probablemente mi primera bajada del cielo a tierra. Y yo recuerdo perfectamente, tengo unas imágenes muy vividas de la primera vez que fui a Ollambre, y me encontré con un paraje, un paraje maravilloso, y dije, no es posible que aquí vayan a hacer lo que pretenden hacer. Entre otras muchísimas cosas, me imagino que todo el mundo sabrá, el mayor camping de Europa en aquel momento. Y, además, bueno, pues, se pretendía también construcción por toda la costa, que iba desde, comillas, hasta San Vicente de la Barquera, de manera aleatoria, pero, bueno, pues, esto hubiera podido ser el principio de una gran catástrofe, de una de las zonas más bonitas de Cantabria. Por los acontecimientos listas, hablamos de la segunda mitad de los ochenta, más o menos. Dejadme ver un poquito la chuleta que tengo por aquí, porque, efectivamente, creo que fue... Yo, cuando empecé a participar, fue después de la universidad, después de volver a Dinamarca, y fue en el otoño del ochenta y cinco. Bueno, una cosa a caballo, ¿no?, con esto de lo que no quiero dejar de preguntarte. Todos, bueno, los que nacimos en los sesenta, y que nos incorporamos a la política en los ochenta, tenemos un pequeño tema con el tema de la OTAN, ¿no?, que fue en nuestra, casi, pues, para el lado, y, bueno, fue nuestro primer descarreglamiento. ¿Cómo lo viviste tú, eso? De una manera bastante triste, esto de la OTAN, de entrada, ¿no?, pero, al final, toma OTAN, pues, fue tremendo. De hecho, estos días, repasando un poquito antes de venir aquí, que me daba muchísima vergüenza, exacto, hay que decirlo, leía cosas sobre la OTAN, también para centrarlo, y una de las cosas que se venía a decir es que, en realidad, fue un poco como la primera vez en la que la gente se dio cuenta que se le cortaba la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones importantes de este país. De hecho, y esto me llamó muchísima atención, el articulista decía que, efectivamente, a partir de entonces, nunca más se voltó a hacer un referéndum en este país. Así que, a mí me gustaría que tuviéramos esto en cuenta de la importancia que tuvo aquello. Fue muy emocionante. Yo recuerdo que, conjuntamente con otra muchísima gente, entre ellos mi amiga que estaba aquí, estuvimos en muchos pueblos de Cantabria, hablando de lo que suponía la OTAN, participamos en aquellos trenes que iban a Madrid a protestar por la OTAN. Bueno, pues fue muy emocionante ver la capacidad de convocatoria de muchos partidos políticos, de grupos populares, de asociaciones, en la que había muchísima gente en contra de la OTAN. Al final, pues ya sabemos lo que pasó con determinados partidos políticos, que de entrada no, pero que después de cabeza. Bien. Retomamos el asunto del ecologismo. ¿En qué organización hubo organizaciones militarias? Dejadme que lo mire otra vez, madre mía. Porque la primera en la que estuve fue en la Coordinadora para la Defensa del Litoral y las Tierras de Cantabria, que sé que actualmente se llama simplemente Coordinadora Ecologista de Cantabria. Y bueno, pues en ella estuve un montón de tiempo hasta que me marché a El Salvador por primera vez. Y también hasta que empecé a trabajar conjuntamente con GEA, que fue la otra organización. En la primera, hacíamos una labor estupenda, fue, vuelvo a hablar otra vez de Ollambre, una organización con una capacidad de convocatoria enorme, donde las decisiones se tocmaban de manera asamblearia, donde reunió a diferentes colectivos políticos y sociales de Cantabria. Probablemente ha sido uno de los movimientos más grandes que ha habido en Cantabria, en cuanto a movilización de gente. Y donde era muy interesante estar en aquellas reuniones enormes de los actores que nos presentan, ya no recuerdo dónde de comillas, donde tomábamos decisiones conjuntas que después llevábamos al día a día de lo que significaba estar allí en la playa Ollambre cuando venían los antidisturbios o cuando venían incluso las personas que querían hacer las obras allí a toda costa, que llegaron incluso a vaciar una hormigonera al lado de gente que nos habíamos encadenado. Y bueno, pues esto lo recuerdo como una de las primeras luchas grandes, muy bien orquestada por la gente que participaba en este movimiento, y bueno, con una victoria clara, ¿no? A pesar de que después se llevaron los galones, otras personas y estas cosas que no me importan nada en absoluto. Pero el caso es que Ollambre está ahí y es verdad que siguen amenazándolo, hay que seguir teniendo ajo a vizor y mucho cuidado con ello. No nos podemos dormir, es un lugar muy, muy voloso, pero es una de las primeras cosas que debiéramos sentir en mi vida personal, muy orgullosa de todo lo que os orquestó allí, como un elemento, como una bacteria más, por supuesto. Pero bueno, con final feliz, podríamos decir, ¿no? Sí, generalmente se aplicó la defensa popular no violenta a un caso y se ganó. Muy interesante y de hecho es uno de los ejemplos clarísimos de cómo esta aplicación de esta metodología es capaz de conseguir en este caso buenos resultados, ¿no? Bueno, has hablado de Ollambre, que fue un buen caso, pero también en los años 80, ¿visteis unos frentes también siendo...? Los años 80 fueron un poco, sí, digamos, activistas pluriempleados, me parece a mí, o ecologistas pluriempleados, pues en el 87 estuvimos en Riaño, yo junto con más gente, éramos un poco los enlaces de lo que estaba ocurriendo en Riaño, con los diferentes grupos ecologistas que había aquí, fundamentalmente en mi caso era con la coordinadora. Entonces, pues, a veces podíamos ir en coche, pero a veces nos liábamos la manta en la cabeza porque no quedaba más remedio y yo no conducía por aquel entonces, y por supuesto lo del coche era algo inalcanzable, y nos íbamos en autobús los fines de semana hasta Riaño, pues para estar allí con la gente, y nos íbamos a León para coordinarnos con los movimientos ecologistas que había en León, y para decidir cuál iba a ser la siguiente estrategia durante la siguiente semana, durante el siguiente mes, porque veíamos que todavía teníamos posibilidades de paralizar la locura de lo que se puso Riaño. Esto fue, contrariamente a Ollambre, una de las experiencias más duras de mi vida, en las que vi, perdonadme, muchísimo sufrimiento humano, y bueno, es tremendo ver cuando, oh, que rabia, cuando ves que a la gente, no, no os preocupéis, es que soy una endrona, cuando ves a la gente que le arrancan, literalmente, no solamente le arrancan físicamente, pero también psíquicamente, moralmente, todos los lazos que tenían con una zona, donde tienen a sus muertos enterrados, donde han crecido, donde se han reconocido con el medio ambiente que les rodea, donde se han educado, donde se reconocen, son sus raíces, como seres humanos, y de repente por una decisión política que llevaba tiempo amenazándoles, y que finalmente se cumplió, pues les arrancan de ahí. Entonces esto supuso, pues si para mí todavía, cuando lo recuerdo, me parece tremendo, no oscuro, gracias, lo que les supuso a ellos, y bueno, pues fue, fue muy duro todo aquello. Tengo anécdotas hasta, no sé ni cómo denominarlas, ya en el último momento, cuando nos subíamos a los tejados para evitar que tumbasen con las palas las casas, que era tremendo ver esto, con la gente que vivía en esa casa al lado. Había gente, había policía que intentaba, antidisturbios, perdón, de la Guardia Civil, que intentaba bajarnos del tejado, porque lógicamente no podían tirar la casa con nosotros arriba, aunque a veces, que eso presidiera un poco lo mismo. Pero, fue muy curioso, una de las anécdotas que tengo es que varios compañeros que yo estábamos ayudando, antidisturbio, a salir de aquel agujerillo que era una claragoya, porque se había quedado completamente, ni para arriba, ni para abajo. Y entonces, bueno, pues estuvimos allí, empujando, ni para abajo, ni para arriba. Finalmente salió, y el Señor nos agradeció profundamente que lo hubiéramos sacado de aquel atolladero, porque no sé cómo hubiera acabado aquella. Bueno, finalmente, ya sabemos todos cómo terminó la problemática de Riaño, y yo he pasado por allí recientemente, es un pantano tremendamente triste, porque debajo hay gente, hay muchísimo dolor, ahogado. Además, finalmente, pues por todos los estudios económicos que se han hecho posteriormente, nada de los fundamentos con los que se hizo ese pantano se han llevado a la práctica, o sea... Eso ya lo sabíamos, era una mentira desde el inicio, y estaban las hidroeléctricas detrás, y lo que querían era, fundamentalmente, conseguir, pues esto, electricidad. Y además había alternativas clarísimas, presentadas incluso por el propio alcalde del pueblo, de pequeñas, de pesas mucho más pequeñas, para conseguir lo mismo. Pero ya estaba todo pensado y decidido desde Madrid, y desde donde fuera, y bueno, fueron hechos consumados. A pesar de toda la lucha que hubo, que fue muy interesante, y de verdad, el dolor de la gente. Que eso siempre es lo más terrible. En Cantabria tuvimos un intento de construir una presa en los años 80. Sí, 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 sí. Efectivamente. De momento, afortunadamente, esto no se ha llevado a cabo. Sigo diciendo lo mismo. No nos dejamos en los guerriles, en cualquier momento las cosas pueden cambiar. No sé mucho de esto, pero fue bastante seria la amenaza. Y sí, ahí estuvimos un montón de gente, obviamente los grupos ecologistas, protestando por esta... para evitar que esto se llevese mal. ¿Desde los movimientos ecologistas había interlocución con los partidos? Sí, yo la verdad es que nunca, nunca tuve mucha. Bueno, lo hacían otras personas. Sobre todo para llevar propuestas de manera que fueran los partidos políticos quienes llevasen después a otras entidades políticas que hiciesen de correo de transmisión o que nos ayudasen en determinadas presiones políticas que normalmente no llegaban en la braza a buen puerto. Y sí sentíamos que el hecho de colaboración ciudadana, de colaboración de asociaciones, y sobre todo la prensa, cuando a veces nos ayudaba, hacía bastante presión. Y a veces conseguíamos llegar a cumplir objetivos. ¿En esta línea crees que el movimiento ecologista ha sido capaz de condicionar la política de desarrollo incantable en los últimos tiempos? La verdad es que no sabía contestarte a esta pregunta. Lo que sí que te puedo decir es que hay hechos concretos de que en determinados momentos, en determinados lugares, en determinados momentos, no se han podido construir, en el caso de Ollambre, en el caso de la Presa del Paz, en el caso de Picos de Europa, ahora no recuerdo, pero en otros lugares también, no se han podido construir localizaciones que se pretendían en zonas costeras, en Ollambre, en toda la desembocadura, en la ría. Entonces, en este sentido, hay hechos objetivos que podríamos decir que sí. No sé cuál es la magnitud, porque ya hace mucho tiempo que no estoy en estas lindes, pero, vamos, objetivamente puedo decir que había propuestas de construcción y de destrucción de costa y de lugares que no se han llevado a cabo. ¿Dentro del movimiento ecologista que primamente las organizaciones, la colaboración, cierta desconfianza? De todo un poco, si es que somos asquerosamente humanos, entonces esto es así. Yo creo que había buena sintonía y no perdíamos de vista qué es lo que realmente nos importaba, pero también había celos y, de hecho, había organizaciones que rápidamente se querían distinguir de las demás, ¿no? Porque se consideraban, pues, que tenían un poquito más de formación ecologista, ¿no? Ecológica. Y yo, una de las cosas que me hicieron pensar mucho fue cuando yo empecé a dar clases después de aprobar las oposiciones, me tocó una compañera que siempre decía, no, yo no soy ecologista, yo soy ecóloga. Y decía, Dios mío, qué diferencia entre una cosa y entre la otra, ¿no? Y dije, yo me tengo que formar en ecología porque no soy suficientemente buena ecologista. Después ya de todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y entonces, bueno, como no creo en grandes definiciones de este tipo y me importan mucho más las cosas que se hacen, obviamente con CAESA, ¿no? Pues tengo que decir que tan importante es una cosa como la otra. Pero sí, es verdad que entre nosotros, a pesar de una buena sintonía y a pesar de que éramos capaces de salvar vicisitudes, a veces más pequeñas o más grandes, en cuanto a nos planteáramos objetivos claros, pues después, en el momento que pasaba, en ese momento cada quien se dedicaba a su trabajo o a su ámbito de actuación. Bien, hemos hablado del movimiento pacifista, del movimiento ecologista. ¿Qué diferencias más notables encuentras a nivel organizativo y de funcionamiento en estos distintos grupos en los que estuviste? Pues es que depende porque son grupos muy diversos cada uno de ellos. La verdad es que hay muchas similitudes y diferencias igual, el tipo de trabajo al que nos dedicábamos, o los objetivos que nos marcábamos, si estábamos en un grupo ecologista o no estábamos en un grupo pacifista. O sea, pero en realidad el mundo del pacifismo y el mundo del ecologismo está muy intrincado. Y entonces, pues muchas veces es que ni siquiera tenías que planteártelo tú, porque lo que estábamos en algunos momentos era intentando dar respuesta a salto de marca por la cantidad de nuevos temas que estaban surgiendo. Entonces, a veces se podía separar, a veces en absoluto. Bueno, pasamos a otro bloque. Bueno, lo ha citado de pasada. ¿Qué era la casa de la Paz de Santa Ana del Soto? En realidad, siempre mantuvimos el nombre de la casa, porque no nos poníamos de acuerdo entre nosotros de cómo llamarla. Esto ya es bastante significativo. Bueno, de estos ocho que nos marchamos a vivir juntos y que teníamos absolutamente escandalizados al pueblo de Sotetis, porque se hablaban pestes de nosotros, ocho solteros viviendo juntos en una casa. Y Dios mío, ¿qué hagan esto? Sin vergüenza se ha ido. Y nada más lejos de la realidad, además, se quedó Casa Santa Ana, porque así se llamaba cuando decidimos comprarla, transformarla. Lo mismo, por la mañana nos levantábamos a toque de corneta, está muy mal dicho esto también, y nos poníamos a trabajar en el tejado. Y teníamos ahí un horario de ocho de la mañana, tres de la tarde, para arreglar el tejado, por ejemplo, de todas las cosas. A pintar, a descentarlo, porque queríamos ser una casa en la que aunásemos diferentes fuerzas de diferentes personajes que estábamos allí metidos, con un objetivo, con el objetivo de incidir socialmente en Cantabria esto, y no solamente en Cantabria, éramos un poco sudangas, como podéis ver, y muy poco prevenciosos igual. Muy ingenuos también, pienso. Pero el caso es que es verdad, que aunamos ahí fuerzas, y con todo lo bueno y lo malo que esto tiene, porque éramos personajes con ciertos caracteres, y bueno, pues a veces las cosas salían bien, a veces las cosas no salían tan bien, pero sí, participábamos en muchísimas actividades antimilitaristas, ecologistas de mujeres, teníamos un traje tremendo en aquella casa, y además venía mucha gente a casa, dábamos talleres, educación para la paz, también teníamos que ganarnos la vida y no teníamos trabajo nada más que muy poquita gente, y a veces de manera esporádica, y entonces pues también formábamos a gente que venía a aprender castellano, y después entre otras muchísimas actividades, pues también teníamos reuniones de manera constante, y sobre cualquiera de los aspectos que mencionaba anteriormente, y también desarrollábamos talleres de formación para los voluntarios que después se iban a marchar, a participar en los diferentes equipos de brigadas internacionales de paz. Entonces, finalmente pues había un... Y cocinábamos para ellos también. Muy bien. Carmen, que finalmente había un propósito de llevar a la práctica pues una forma de pensar, un planteamiento político y de vida. Sí, desde luego de participar activamente en los diferentes procesos que se estaban dando en Cantabria. Íbamos a Madrid, quedábamos por tres, a reuniones del MOC, a reuniones de brigadas, a reuniones de... de mujer y antimilitarismo, o incluso a otros muchísimos lugares, y había compañeros también que viajaban al extranjero, a diferentes reuniones. Entonces, sí, sí, estábamos... Queríamos incidir y que... Queríamos estar, pero es un poco porque nos lo pedía al cuerpo también, porque es que estábamos tan... tan... tan metidos en cosas que... 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 que bueno, pues procurábamos no desaprovechar ninguna oportunidad. El perfil de las personas que estabais allí era... más bien de corte pacifista. Todas. Todas las personas. Eh... Yo creo que sin... sin excepción... No. Aunque... aprendimos también a ser muy... muy respetuosos con otras formas de lucha, después, fundamentalmente, de haber estado en América Latina, elegidas por otros pueblos, porque... bueno, las realidades sociales y políticas de estos países eran tremendamente complejas. Y... aquí es que... si algo hay que aprender es que no se pueden dar lecciones a determinados... países que llevan un... luchando en contra de una injusticia social tremenda y que utilizan, a veces porque no les han dejado más salidas, otras formas de... de defensa. ¿Entre qué años estuviste en el Soto? Viví diecisiete años allí. Lo cual... ahora me sigue sorprendiendo muchísimo, porque en realidad lo que tengo que decir es que no nos conocíamos de nada. Hemos sido un poco locos también para esto. Eh... Nos conocíamos cinco personas, eh... después llegamos a ser ocho... y... fue todo muy complejo, inicialmente, porque una cosa es el ideal y otra cosa es poner el ideal en la práctica. Y la convivencia humana, pues ya sabemos que es a veces muy dura y complicada. Y además, no solamente la convivencia, sino que había que encajar los diferentes aspectos políticos, las diferentes habitaciones, a las diferentes opciones de militancia que cada uno habíamos tomado, ¿no? Entonces, había discusiones políticas importantes. Y bueno, pues... pues... a pesar de todo, determinadas personas estuvimos diecisiete años viviendo allí. Sí. Eh... en esta estancia larga, eh... en el Soto, tú participas ya en proyectos de... te incorporas a brigadas. Sí. Y participas en proyectos. Entonces, no sé si quieres, pasamos ya a tu militancia en Brigadas Internacionales de Paz. ¿Qué organizaciones brigadas? Bueno, pues... eh... ahora hay gente aquí que lo tiene más fresco que yo. Pero Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional, sin mínimo de lucro, que hace muchas cosas muy interesantes, sigue siendo una idea brillante y digna de un premio Nobel, lo digo de verdad, con todo el cariño del mundo, que fundamentalmente tiene muchísimos ejes de trabajo, áreas de trabajo, pero fundamentalmente proporciona acompañamiento internacional a personas amenazadas de muerte, o a defenso de los derechos humanos. Eh... en mi época... bueno, trabajan en un montón de... de países en conflicto, eh... ha habido proyectos que se han abierto, que se han cerrado, eh... y bueno, yo estuve trabajando en brigadas, primero... mi bautizo en la organización fue cuando me marché, primero aquí, en el estado español, eh... pues viendo que era aquello, me pareció... una... un trabajo encomiable, me pareció muy interesante, como digo, la idea. Después fui conociendo gente que había estado en la organización, trabajando en estos países, fui conociendo la historia de determinados países, y me pareció tremendo, y después ya me involucré directamente como voluntaria, y me marché al Salvador, después he estado en Guatemala, y después he estado en México. Bueno, brigadas, pues es una organización internacional, pues... te has dicho con fines concretos, y... y una metodología... particular de operar en... Es una organización no violenta, y... y... y además una organización que funciona por consenso, la toma de decisiones. ¿Por qué brigadas, eh... abre proyectos en unos países, y en otros no? Bueno, normalmente brigadas, eh... trabaja a petición de... 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 de organizaciones de derechos humanos... de... de... de determinados países. Normalmente es así, aunque sí que es verdad, también, en el caso de México, que... obviamente, si no nos conocían, no podían solicitar nuestra presencia en... en el país, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos también, cuando hemos... en el caso en concreto, cuando hemos estado en México, ha sido darnos a conocer a diferentes organizaciones de derechos humanos. Y ellas eran las que decidían si después nos llamaban, ¿no? Eh... El primer país al que fuiste estando en brigadas fue... a El Salvador. Sí. ¿En qué año fuiste? Eh... Si mal no recuerdo, fue... en el... ochenta y... ocho. Lo tengo en dudas, porque... perdón, me iba a marchar en el ochenta y ocho, exactamente. Y... No, me iba a marchar... Sí, me marché en el ochenta y ocho, efectivamente. Me marché en el ochenta y ocho, en aquel entonces yo estaba trabajando en una... en la universidad y estaba trabajando también en una pequeña entidad que habíamos conformado dando clases y yo había solicitado permiso a los dos lugares para marcharme a El Salvador. Y... me fui con la idea de estar, pues, un año. Pero después cuando yo estuve allí me dijeron que no podía ser, que tenía que volver. Ha sido uno de los mayores disgustos de mi vida. Y... bueno, pues... pues... nada más que estuve... tres... tres meses en El Salvador. Posteriormente... me intenté marchar de nuevo en el ochenta y nueve y surgió la ofensiva del FMLN. Yo ya tenía el billete comprado y todo. Y entonces yo... me voy, me voy, me voy... a pesar de todo, me voy porque... mi gente está allí. Conocí a muchísima gente. Mi experiencia en El Salvador fue... un antes y un después. yo había vuelto físicamente, pero yo seguía viviendo en El Salvador. Y... y... obviamente habían cerrado las fronteras y esto no fue posible. Entonces... fue la razón por la que me enfoqué a... hacia Guatemala. Y fui en febrero de ese mismo año en Guatemala en El Salvador. Si no recuerdo mal, el ochenta y nueve, o sea, dentro de... bueno, del... tremendo conflicto que fue aquello, fue cuando asesinaron a... a los cinco jesuitas. Si, si. A los cinco jesuitas y a la cocinera y... no recuerdo si era su sobrina o no recuerdo bien. Creo que fueron siete, muchas personas ya. Sí. Yo conocí muy de cerca... los trabajos de análisis y de... de estudio, de... de la... de la... de la... de la historia salvadoreña que la UCA... eh... editaba. Magníficos, maravillosos, nos servían para formarnos, nos servían para... para abrirnos y... y... y ver las cosas de otra manera completamente distinta y... y... y desde luego para hacer nuestro trabajo de la manera más fina posible en... en cuanto a nuestra proyección como organización dentro de El Salvador. Uh-huh. Y fue un palo tremendo, um... obviamente porque... eh... mataron a... a... a grandes intelectuales y grandes transformadores sociales de... 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 de El Salvador. obviamente por eso... sabían perfectamente qué es lo que hacían. eh... pero también fue una gran pérdida para el movimiento... social salvadoreño porque perdieron a grandes... eh... eh... analistas políticos y... y... y grandes... eh... personas que estaban buscando soluciones pacíficas y justas para una guerra sangrante como la que estaban viviendo en El Salvador. Uh-huh. Uh-huh. De El Salvador has dicho que... marchaste a Guatemala. Guatemala también es uno de los países con mayor... eh... grado de violencia de toda América Latina, ¿no? Eh... Guatemala... fue... para... para mí... fue un país en el que... pasé mucho miedo. Probablemente porque en El Salvador yo encontré a gente muy valiente. Eh... son de otra manera de ser muy distinta a... 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 a la manera de ser maya. Luego he descubierto que además son... son... tienen orígenes completamente diferentes. Esto igual es una estupidez que yo me quiero dar a mí misma para... para intentar entender que... las diferencias que yo encontré entre una manera de actuar y otra. pero... eh... yo me encontré en... una población muchísimo más... acallada. Una situación... eh... mucho más metida debajo de la alfombra que la que había en El Salvador. Y... yo pasé... mucho miedo inicialmente. Bueno, también porque fui... en un momento... que habían acuchillado con arma blanca a dos compañeros anteriores de... de nuestro equipo de brigadas. No les habían matado afortunadamente. Eh... pero bueno... fue una... y... habían puesto también granadas en... en la casa del equipo. muy... estallaron muy cerca de las bombones de gas. afortunadamente no pasó nada. Pero... eran claras advertencias de que querían... que Brillanz no estuviese allí. Que está... que su presencia era incómoda y que querían quitarnos del medio. Y yo fui dos meses después. Y entonces bueno... pues vas con... con mucho así. Primero... un poco con el disgusto de no ir al Salvador. Después... con... con la alegría de ir a Guatemala. Bueno... a ver qué es esto. Y después cuando vas allí te das cuenta que es una realidad no tan clara. Y que tienes que aprender a moverte en ella. y... y bueno... que... que después... eh... te atrae... te... te... te enamora. Porque es uno de los países... no físicamente más bonitos que yo conozco del mundo. sino que tiene una cultura indígena... eh... mucho mayor que la de El Salvador. En aquel momento era... un 2% de población indígena que existía en El Salvador. frente al 60%... eh... de... 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 de Guatemala. y... después vas conociendo los diferentes movimientos sociales... te vas adaptando... a... 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 a esa realidad... y vas descubriendo un país en el que obviamente la gente también... organizada... es una maravilla... y... y... te das cuenta de... de... de la tarea ingente que vienen por delante. ¿Cómo han evolucionado estos dos países? El Salvador... Guatemala... desde el momento en que tú estuviste hasta... hasta la zona... ¿cómo crees que están yendo? Desgraciadamente... no sigo mucho... eh... esta realidad... porque... tengo que decir... que... cuando me marcha a México... me absorbió completamente... eh... sinceramente... nos... la parte positiva de la firma de los... acuerdos de paz... en cada uno de estos países... que fue muy emocionante... es que no existe una guerra física... eh... sin embargo... pues yo podría decir en este momento... que... Guayamana es un marco país... al igual que muchísimos estados de México... por ejemplo... que es conozco El Salvador... pero sinceramente no creo que hayan vuelto mucha... que no sean países que se... que destaquen por su justicia social... pero... no me voy a meter en estos... en estos... en estas lindes... porque... no... no he vuelto... no he seguido mucho... con... no sé mucho... de la... de la situación actual... de estos dos países... desgraciadamente... ha citado un tema interesante... que es el de los atados de paz... recientemente se ha firmado uno en Colombia... y el otro día... pues así leíamos en... en la prensa... que... se habían... relanzado... los asesinatos de... de activistas por derechos humanos... de transformadores sociales... eh... se habían repuntado tremendamente... esto ha pasado... en Guatemala... y ha pasado en El Salvador... entonces... si el... los acuerdos de paz... sirven simplemente... para callar la boca... en el... en los aspectos formales... esto no sirve a nada... si esto no se acompaña... y de mejoras... y de... y de... de... todo tipo de incidencias... de transformación social... esto no sirve para nada... esto simplemente... es un papel mojado... bueno... eh... ha citado que... bueno... que el proyecto de México... pues te... te absorbió... eh... dios mío... así... si... a partir del... del 94... que es cuando... surge... el movimiento zapatista... eh... surgen... un montón de peticiones... a... brigadas... y... bueno... nuestra intención es... lógicamente... marcharnos a Chiapas... porque... era... en ese momento... el lugar donde... más... eh... peticiones existían... y donde... supuestamente más... se centraba todo el movimiento... de revulsión social... que había supuesto... el... levantamiento zapatista... eh... demasiado tarde... desde mi punto de vista... porque no aparecimos allí... me parece... que fue hasta el verano del 96... eh... aparecimos por allí... un grupo... de exploratorio... para analizar la situación... de... de esta región... y ya... vimos que... 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 que había... mucha presencia internacional... eh... que a veces tenía... similitudes con brigadas... otras veces ninguna... pero que no era presencia internacional... que... lo que hacía... lo prioritario... lo que hacía falta... porque estaba perfectamente cubierta... y... sin embargo... sí que había un grupo... que ya... desde el 95... estaba trabajando allí... que era el servicio internacional... para la paz... SIPAS... y... consideramos... que... teníamos muchos puntos en común... otros no... no era un grupo que estaba acostumbrado a... a... a dar acompañamiento... a brindar acompañamiento internacional... pero sí... hacer un seguimiento... de las diferentes ONGs... que se habían instalado en la zona... de los grupos... de derechos humanos... de la zona... de... visitar... eh... poblaciones indígenas... y hacer... una... denuncia... o... o... escritos políticos... de lo que estaba... de lo que estaba ocurriendo allí... o sea... de manera que... lo vimos... necesario... estar... trabajando como... PBI... y duplicar esfuerzos en la zona... y nos coaligamos con ellos... estuvimos aproximadamente... dos años coaligados con... seguimos con... 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 con SIPAS... pero... eh... a partir de aquí... eh... nos empezaron a llegar... peticiones para... otros estados de México... así que... dos años más tarde... decidimos... hacer... eh... nuevamente... una visita... a determinadas... a determinados lugares... estuvimos en México DF... pues un país... tremendamente centralista... todo pasa por... por... por el DF... a pesar de... la tremenda mala magnitud... que tiene este país... eh... estuvimos en... Guerrero... y estuvimos en Oaxaca... y... era un poco complicado... eh... darnos cuenta de... 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 en que... el país en el que estábamos pisando... porque... yo cuando estuve trabajando en Guatemala... el paradigma... para la mayor parte de los... guatemaltecos... era cruzar la frontera... y estar en México... que era el país de la libertad... era el país... que siempre... desde la revolución mexicana... que habían vendido... hasta la saciedad... eh... era el acogedor... eh... de... 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 de todos los expulsados políticos... de todos los dirigentes de izquierdas... de todos los amenazados de muerte de América Latina... lo recogía México... así que estaba vendiendo una imagen internacional... que no tenía nada que ver después con la realidad... porque en su propia casa... masacraba... desaparecía... y cometía los abusos... en contra de los derechos humanos... eh... exactamente igual... que otros muchísimos países de América Latina... descubrir esto... fue para mí... un poco... cuanto menos... chocante... pero era la realidad... y bueno... lo expresaba muy bien... el movimiento zapatista... en sus escritos... la realidad y el espejo... eh... una vez que estuvimos hablando con las diferentes... los diferentes grupos sociales... los diferentes grupos de derechos humanos... eh... movimientos populares... eh... tuvimos para tarré... una tarea ingente... a la hora de decidir... en qué estado... empezamos a trabajar... como brigadas... esto fue una decisión... dolorosa... dura... y finalmente... decidimos hacerlo... por uno de los estados... más difíciles del mundo... que es... de México... que es... Guerrero... eh... Guerrero... tenía la fama en aquel momento... podríamos decir... era... uno de los estados... más conservadores... donde salirse de la norma... donde salirse de la norma política... rápidamente tenía unas consecuencias... de desapariciones... o de asesinato político... y tenía la fama... por aquel entonces... de que era... lo que ocurría en Guerrero... era... en realidad... en la... una escala pequeña... de lo que después... iba... políticamente iba a ocurrir... en el resto del país... y fundamentalmente... en el DF... se tenían... se pensaba... que... en Guerrero... se ponía... el presidente... de los estados... de los estados... unidos mexicanos... y... y... bueno... eso parece ser... que... que... así había sido la norma... y... a pesar de todo... las diferentes organizaciones... de derechos humanos... nos decían... que debíamos empezar por ahí... y... efectivamente... así lo hicimos... empezamos por Guerrero... y después... teníamos... un subequipo... en Guerrero... y teníamos... un subequipo... en... en el DF... porque era absolutamente... imprescindible... ya que... teníamos que estar... en contacto... constantemente... pues... desde... las embajadas... eh... hacer... cabildeo... con... con... diferentes... actores políticos... eh... con las diferentes... organizaciones... eh... sociales... eh... de derechos humanos... de... 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 de la capital... que eran... en realidad... quienes... estructuraban... muchas de las cosas... que después pasaban... en el resto del país... eh... el tema de la droga... parece que en México... explica... un montón de cosas... si... eh... ya en mi época... eh... se hablaba de que México... era una bomba de relojería... y en todo momento... las organizaciones sociales... analizaban... la situación... de empeoramiento... eh... con un... verbo... y era... la colombianización... de México... México se está... colombianizando... y efectivamente... yo creo que ahora... es un país narco... eh... con... varios carteles diferentes... y... con una presencia... de... 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 de estos carteles... en diferentes lugares... con... con lo... con lo que ellos suponen... sí... hoy mismo... sale en prensa... que... los Zetas... concretamente... eh... en un par de estados... ponen y quitan... y gobiernan directamente... a su antojo... sin ningún rumor... mhm... cómo fue el desarrollo de... con estas dificultades... que estás hablando... cómo... cómo fue... el desarrollo del equipo... duro... yo... no sé... bueno... hablo desde mi perspectiva... igual viene alguien de... de brigadas... y me da una colleja... por... por esto... pero... yo creo que... ha sido uno de los... proyectos de brigadas... que más... ha costado... justamente... por la... por la realidad... tan distinta... que... con la que nos encontramos... yo dije... uy... yo he pasado por El Salvador... he pasado por Guatemala... esto para mí... pan... comida... pues... la torta... no puede ser más grande... eh... por un lado... por la realidad... del... del propio país... que parecía una cosa... y era la contraria... por otro lado... había otro factor importante... y era que... tampoco... el grupo que nos dedicábamos... a desarrollar ese trabajo... sentimos un gran respaldo... esto es una autocrítica... hacia brigadas... por parte de la organización... era un... respaldo... eh... verbal... pero después... no se ejecutó... no... no... no conllevaba... una ejecución real... sobre el terreno... podría decir... que se dejaron... en... en hombros... de demasiadas pocas personas... una tarea tan ingente... pero había otro factor... que para mí... era tremendamente sorprendente... y era que... los mexicanos... a veces... decían... lo que me estás contando... está muy bien... para otros países... como Guatemala... y como... y como El Salvador... pero nosotros... no somos eso... nosotros no tenemos... esa situación política... que me estás... de la que me estás hablando... nosotros... somos otra cosa... y... y entramos justo... en ese periodo... en el que las organizaciones... se estaban dando cuenta... de que su realidad política... era mucho más dura... de la que ellos se pensaban... y mucho más cercana... a realidades... que ya se habían dado... en otros países... justamente al sur... como era El Salvador... y como era Guatemala... y no estaban muy dispuestos... y ya entiendo... esta especie... de chonismo mexicano... porque... lógicamente... porque... los Estados Unidos... no hace tantísimos años... le robaron... la... más de la mitad... del territorio mexicano... de... pero nosotros... podemos solucionar... los problemas... nosotros solos... entonces... la presencia internacional... no es tan importante... ustedes vayanse a Chiapas... estén allí... pero... en el resto... déjenos tranquilos... que... que... nosotros lo solucionamos... entonces... no teníamos... cuando dábamos a conocer... nuestro trabajo... como teníamos... eh... muchísima audiencia... en ese sentido... hoy es todo lo contrario... y a poco tiempo... desde luego... nos empezaron a llover... un montón de peticiones... de... de diferentes... de diferentes lugares... otro factor... que explica... la... la realidad de México... es... si lo has citado... perdón... que... que otro factor... que explica... la realidad de México... es la presencia... de... de Estados Unidos... en la frontera norte... y... vamos... son... lo comparten... eh... hasta que el señor Trump... termine el muro... eh... efectivamente han sido... sus... 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 vecinos... desde siempre... y... ya digo... no hace... mil... ochocientos... cuarenta y mucho... la... más de la mitad... de lo que... era... de los Estados Unidos... mexicanos... de entonces... pasaron de manos... de... de los Estados Unidos... ¿no? entonces... una... entiende... esta especie... del... de... chauvinismo... mexicano... de... no... nosotros... podemos con esto... el enemigo justo lo tenemos... frontera arriba... y... y... los que... que conseguisteis... entrar... eh... me refiero... te refieres al proyecto de México... si... bueno... entrar ya fue... eh... algo... estupendo... porque... justamente... por la cantidad de presencia internacional... que había habido en Chiapas... el gobierno mexicano... era... muy... más presencia internacional... entre otras cosas... no quería que se... que... que se siguiese dañando su imagen... quería... eh... focalizar... la problemática a Chiapas... no al resto del país... y por lo tanto... no quería presencia en ningún otro lugar... y... expulsó a muchísima gente... a muchísimos internacionalistas... pero... a pesar de todo... fuimos la primera ONG... internacional... en conseguir la personalidad jurídica... esto fue un bloguel maravilloso... porque... yo en aquel momento... era la coordinadora europea... ya teníamos gente... sobre el terreno... y me sentía... tremendamente responsable... de haber formar... de haber ayudado a formar... de... 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 de haber llevado gente allí... de haber... abierto... las... ayudado a formar... a... abrir un proyecto en México... si... entrando... con una visa de turistas... sin tener la certeza... de cuánto tiempo más... íbamos a poder estar... es decir... es un poco como... encandilar a la gente... aunque en ningún momento... habíamos mentido... para no saber cuánto tiempo... si el gobierno mexicano... lo metíamos por allí... de manera legal... nos podía echar del país... en cualquier momento... e incluso... acusarnos... de injerencia interna... y de participar... en actos políticos... internos del país... y haber sido encarcelados... entonces... tienes una responsabilidad... tremenda... en una situación así... Has citado... que en los equipos... de brigadas... pues convivís... personas... de diferentes procedencias... de diferentes países... ¿no? ¿Se nota la diferencia... en cuanto a planteamientos... a la hora de... de la acción... o planteamientos políticos... entre... las diferentes personas? Mucho... y... no podemos... dejar de ser... eh... producto... ni del país... ni de la... ni del lugar... de donde venimos... obviamente... y todo esto... cuando estamos juntos... lo proyectamos... y lo expresamos... en la misma mesa... donde ponemos juntos... o en las mismas... ideas políticas... o estrategias... de cómo afrontar... tal conflicto... o... o... el trabajo... que tenemos entre manos... entonces... se nota mucho... la diferencia... pero... bueno... poco a poco... también... el hecho... de poder hacer... eh... un trabajo... conjuntamente... con unas reglas... claras... hace que... todo el mundo... a medida... que va pasando el tiempo... y vamos viendo... nos vamos insertando... en la realidad... de los países... pues... que... 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 que más o menos... trabajemos... muy a gusto... en general... y... y... pues... tirando para adelante... con... 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 el trabajo... yo creo que... que brigadas... también tenía una cosa... bastante buena... en los equipos... es que siempre había gente... que cuando llegaba una persona nueva... la iba formando... poco a poco... había... había un periodo de formación... de manera que... que... bueno... de manera natural... pasas tu experiencia... a la persona que viene después... para que... vaya... poco a poco... aprendiendo... a desempeñar ese trabajo... eh... abriendo un poco... el... el objetivo... pues... hay una crítica... a las ONGs... en general... debido a que... pues... hay una... hay cada vez... una mayor profesionalización... y... y... por tanto... una mayor separación... entre lo que puede ser... el... el trabajo voluntario... y el asalariado... en el... en el... en el interior... de estas organizaciones... que opinas... que opinas... de ello... mmm... pues... madre mía... eh... yo... creo... que... uno... debiera de poder cobrar... también... por el trabajo que hace... a mí me encantaría... poder estar trabajando... en una organización... y vivir... del... del trabajo... que realiza esa organización... eh... esto no significa que... tenga que tener un sueldo... desmedido... y... que... vaya a ser... eh... una oportunidad de oro... para que... me desentienda... de la manera de hacerlo... de esa organización... o... o... pero... me parece lícito... ganar... eh... poder vivir... eh... no ganar... eh... poder vivir... eh... con un sueldo digno... del trabajo que realiza... que realizas en esa organización... eh... en el caso de Brigarras... es un trabajo... absolutamente voluntario... esto ha implicado... que muchísimas personas... que estábamos allí... cuando estábamos en los equipos... obviamente... que la organización... nos daba una... pequeñísima cantidad de dinero... para subsistir... durante esta... esa semana... eh... en mi caso... a veces... al principio... tenía que pagarme... los billetes de avión... yo... o sobre todo... hacer colectas... entre... familiares... amigos... después... ya fue más factible... que la organización... te pagase los viajes... esto es un handicap... tremendo... si... porque... porque hay mucha gente... que no... acceder a... a esta suerte... de... de pequeñas aportaciones... familiares... o... o de amigos... eh... y después... cuando he vuelto... pues es que he tenido que seguir... con mi rutina... como profesora... porque yo tenía que ganarme la vida... esto que implica... pues que muchas veces... a mí me hubiera gustado... probablemente estar... trabajando... en Bebe y México... de otra manera... totalmente distinta... como estuve... que era... salía del instituto... trabajaba en cosas del instituto... y cuando terminaba del instituto... pues... me metía... en brigadas México... estoy hablando de México... cuando estuve en México... pero... llegaban los finales de semana... exactamente lo mismo... y las vacaciones de Navidad... y de verano... a veces era para marcharte a... hacer reuniones en los equipos... en el equipo de México... y a veces era... pues... pues... a marchar... para marcharte los dos meses... e incluso alguna vez... he pedido... permiso... sin sueldo... para estupedir... eh... quiero decir... esto limita muchísimo... muchísimas cosas... eh... por eso digo que... creo que es importante... poder vivir... de algo... que en un momento determinado... es tu pasión... y que te parece importante... desde luego... en lo que estoy... completamente en desacuerdo... son... los representantes... de organizaciones... o de partidos políticos... o de cualquier otra entidad... que tiene esos sueltos monstruosos... como yo he vivido con gente... por ejemplo... de ACNUR... a mí me resulta... tremendamente curioso... cuando estoy viendo... a gente solicitando... dinero... para que se apoye... voluntarios... que están por la calle... para que se apoye... a ACNUR... y yo sé... lo que suponía... un sueldo... de una persona de ACNUR... en el momento... que yo estoy trabajando... en Guatemala... o sea... absolutamente... vergonzoso... e inmoral... entonces... ya no te pregunto... por la... por la opinión... que te merecen... las prácticas recaudatorias... de algunas ONGs... en el centro de las ciudades... eh... bueno... pues... en este caso... en concreto... te lo contesto... no sé de otras... habría que diferenciar... un poquito... habría que diferenciar... yo... las prácticas... las prácticas recaudatorias... no me imagino... de qué manera... se puedas... no... se pueden no hacer... porque todo el mundo... necesitamos dinero... para sobrevivir... para llevar adelante... determinados proyectos... y en mi caso... de brigadas... era clarísimo... pero en cualquier otro proyecto... también... cualquier cosa que quieres hacer... desgraciadamente... requiere dinero... que eso sea... una excusa... para que tú te hagas... no millonario... pero casi... que tengas unos sueldos... que en comparación... incluso con los lugares... donde estás trabajando... va a ser el sueldo... de toda una vida... probablemente... uno tuyo... el sueldo... de toda una vida... de una de las personas... con las que tú estás... me parece... pergonzoso... en qué... en qué punto... pasas los trastos... de... en el equipo de México... está... en el... punto... en el... que el equipo... está... está allá... eh... yo me siento muy bien... con el equipo... me ha cost... está mal esto... eh... me ha costado mucho... sudor... y lágrimas... todo aquello... eh... a mí... y a más personas... ya tenemos personalidad jurídica... ya tenemos un grupo... y de voluntarios importantes... en el terreno... y por... y por llegar... ya tenemos dos... dos sedes... ya tenemos cierto reconocimiento... ya tenemos un montón de trabajo... y considero... que... yo estoy muy cansada... y... hay una serie... de... de... aspectos... que hacen... ver... que... que... que bueno... que... que ya está bien... y que tengo que descansar... y que tengo que ver los toros... desde la barrera... y... y bueno... pues... fundamentalmente descansar... mmm... sin embargo... a pesar de esto... de que hablas del descanso... y... luego... has continuado... en... en otra organización... has estado un pequeño periodo... en... Protección Internacional... que organización era? mmm... Protección Internacional... es... en realidad... una... una sesión... de... 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 de ligadas... con gente... maravillosa... estupenda... que... en... un momento determinado... deciden... eh... profundizar... en todo lo que tiene que ver... con la formación... y con... la búsqueda de estrategias... de... 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 como... como herramientas... para aportar a los defensores... de derechos humanos... y... fundamentalmente... este es su eje de trabajo... es la gran diferencia... con brigadas... no... tiene... eh... no... da... acompañamiento internacional... sin embargo... sí que... visita... tiene... un montón de... de... trabaja en un montón de países... sí que visita... comunidades... sí que... recoge... información... sí que... elabora... elabora información... sí que... tiene... cabildeo... con las autoridades locales... y con las autoridades internacionales... y... 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 bueno... fundamentalmente... lo que hace es esto... profundizar... en el ámbito... de la búsqueda... de estrategias... para... lograr... la... 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 de la entidad y sus diferentes proyectos, pero para mí había un problema muy grande. Primero, no conozco el trabajo de base, no conozco a la gente. Soy como una persona que tiene un mandato desde arriba. Entonces no me encandila esto, no hay una conexión directa, no le pongo cara a la gente. Los conozco a través de las webs, a través de las reuniones, pero no tengo una relación directa, no es algo que viene de abajo arriba. Y luego hay otro inconveniente mayor todavía para mí, porque el primero era subsanable, y es que todas las reuniones se hacen en inglés. Y mi nivel de inglés no es tan alto como para pelearme por una idea o por una estrategia o por no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué te parece si mi nivel de inglés es más bajito? Y entonces yo no me he sentido a gusto conmigo misma con este nivel de trabajo, y me parecía que estaba ocupando un puesto que no me correspondía y que era conveniente dejar este lugar a una persona que cubriese mucho mejor que ellos los requisitos. Y es la razón por la que decidí dejar el lugar y actualmente simplemente formo parte de lo que es la asamblea general de la organización. Bueno, adentrándonos ya en la parte final, ¿consideras que en toda tu trayectoria militante ha habido un hilo conductor, una cierta lógica? Yo creo que sí. Digamos que me contaminé en aquella excusa de toma de embajada. La sensibilidad venía de antes también. Más que contaminarme, encontré la excusa para empezar a hacerlo, para pasar de la idea a la acción. Y fue un periodo coyuntural muy importante en el que gracias a esto, haber ido aquel viaje de Dinamarca y haber conocido un montón de gente, poco a poco vas viendo que no es algo que está pasando ahí, que incluso que no quieres ver, que es gente organizada que está haciendo cosas que a ti te gustan, pero que no te atreves a dar ese paso. Entonces, se abrió esa puerta, y de esa puerta, tras muchísimas puertas, a participar en diferentes movimientos. Y bueno, pues a mí me ha parecido importante estar ahí. Me ha enseñado muchísimo, ha sido lo más importante que he hecho en mi vida. Y de lo que estoy muy orgullosa, me ha enseñado muchísimo y me ha formado mucho. Y una pregunta en tono admirativo. ¿En qué momento estudia las oposiciones con este nivel de actividad? ¿Estudia las oposiciones y las apruebas? Pues de 10 a 2 de la madrugada, porque tengo un ritmo circadiano muy peculiar. Ahora que les han dado el premio Nobel a estos señores, justamente por eso, pues he dicho, mira qué majos, que es esto lo que me pasa. Es cuando más me centro y entonces, bueno, pues estupendamente lo podía hacer entonces. Y bueno, pues hay que decir también que cuando yo las aprobé, había muchas más oportunidades de las que hay ahora. Y probablemente, si hubiera tan pocas oportunidades como las que hay ahora, yo no hubiera podido las oposiciones. Fue un momento en el que se hicieron solamente de mi materia, que ahora está muy desprestigiada, porque no tenemos que ser creativos en absoluto, y no vaya a ser que pensemos por nosotros mismos, pues se convocaron más de 800 y pico plazas a nivel nacional. Y entonces yo tuve la suerte, obviamente, no de ser la primera, pero sí de entrar en esa bolsa. Y desde entonces, pues estoy trabajando en secundaria. Pero no es gran mérito, estoy segurísima que otra muchísima gente ha tenido que estudiar muchísimo más que yo para probar unas posibilidades. Retomando algo que, la penúltima pregunta, y que solemos terminar nuestra conversación así, ¿ha merecido la pena la militancia, entonces? Aunque no es una palabra que no me gusta nada, y hay que buscar otra muchísimo. Yo soy la que soy, gracias a todo lo que he hecho y por lo que he pasado. Y sobre todo, he aprendido una barbaridad tremenda. Quiero decir, soy un poco pesada, la gente de brigadas ya, yo creo que ya conoce esto, pero no perdamos de vista que yo soy una personita del primer mundo que he salido de aquí con una protección de una ONG, que he viajado con mi dinero, o con el dinero de la ONG, o con el dinero de la gente que me ha ayudado, que he tenido un pasaporte de ida y vuelta, que he tenido el apoyo o el paraguas de una embajada y de una organización que me ha respaldado. Hay de la gente que me ha ayudado de todo esto, en los diferentes países donde he trabajado, y en muchos más, que no lo he hecho. Esos son de verdad los que debieran estar aquí. Y esos son de verdad los que tienen muchísimo mérito. Yo fui y volví, y encima me he podido reincorporar a mi trabajo, a ver qué vivo. Luego, el mérito de verdad no está en el presente. Y esto de verdad me gustaría que lo tuviésemos siempre muy en cuenta. ¿Algo que quisieras contaros que no te hemos preguntado? Yo no quería estar aquí. Pues si queréis, abrimos el turno. Hay una cosa que Carmen no ha dicho, y es su faceta, que aportó su faceta artística al movimiento, a todas las militantes que se ha tenido. Entonces, que la gente lo sepa, hacían unos carteles, unos dícticos maravillosos, pegatinas, que luego utilizábamos para todas las campañas. Que era su verdadera vocación también, ¿no? De diseño, y muchos que pasaban fronteras, que se utilizaban en Andalucía, en el... como por ejemplo, cuando yo era dentro del Estado. O sea que... Y además, era muy chulo, era muy bonito. Pues sí, ahí me teníais un poco explotada, ¿sí? Eso me ha recordado que... Y poca gente lo sabe, quizá, que el monumento de Camargo, a las mujeres que fueron fusiladas y represaliadas durante la posguerra. Ese mosaico que pusimos fue diseñado por Carmen también. Una composición que hizo de... Desde fotos de capa, bueno, y aportaciones de ella. Hice una composición y está ahí en el monumento a las víctimas de la guerra, vamos, a las mujeres. ¿Has dejado sin habla? Bueno, pues, un par de cosas para acabar. Bueno, que la próxima semana, el miércoles 15, terminamos el ciclo de militancias de este año y estará con nosotros Juan Chubazán, que es también una persona con una larga trayectoria, en este caso centrado en el movimiento ecologista y más concretamente en la vertiente urbanística, ¿no? Estuvo muy implicado en en aquello de Castro Novo. Y por último, una cuña publicitaria. Este sábado 11 de noviembre en en la finca de Mataleñas, en la Casa de los Guardeses, el Comité de Solidaridad e Interpoblos organizan una interesantísima jornada sobre alternativas y resistencias al poder de las internacionales y que, bueno, estéis cordialmente invitados. Si queréis algún folleto, Rosa, os les pasa. Y quería contaros que, por ejemplo, una de las personas que viene, que es Lolita Chávez, es una mujer guatemalteca que está precisamente ahora en España porque ha tenido bastantes amenazas. De hecho, ella sigue acompañada por Brigadas Internacionales de Paz, porque Brigadas Internacionales de Paz, aunque hubo un momento en que salió de Guatemala a cerrar el proyecto, tuvo que volver, por desgracia. y esta mujer está ahora mismo viviendo en Bilbao porque el gobierno del País Vasco tiene un programa de apoyo a defensores que en momentos determinados tienen así grandes amenazas, precisamente por el trabajo que hacen un poco enfrentando la actividad de las grandes transnacionales, que es una de los frentes que ahora hay abierto. Y ahí está ella y está también otro hombre colombiano que está en la misma situación y luego hay dos personas de aquí del Estado Español que van a hablar un poco sobre todos estos temas. Muy interesante y si estáis interesados aquí hay información sobre el tema. Mil gracias a todos y a los organizadores también. Gracias por la invitación. Gracias.